Entonces, ahí está la diferencia. Tenemos que ganar y tenemos que estar primero siempre. ¿Por qué te parece que...? Ah, pero acá hablan cualquier boludez todos los días. Esto es cuadro grande, por eso vivimos con esta presión. Así que no me preocupa todavía y, como digo siempre, esto es a fin de año. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Utilizando tus palabras, Lucho? ¿Qué le dijo Pablo? No, no, hablamos poco con él, así que hablaremos esta semana. ¿Utilizando tus palabras te parece que es una exageración, una boludez como tú dices, una tontería? Pero acá se habla todos los días. En 2017 salimos campeones, todo el campeonato hablaron mal de nosotros. Y ganamos igual, así que acá hay un campeón solo y veremos quién es. ¿Ahora nos queda municipal? Ahora nos queda municipal, hay que ganarle sí o sí. Estamos jugando en casa y después preparar la copa. ¿En todo caso son situaciones propias de un inicio que no ha sido el mejor? Sí, como hay varios equipos que han iniciado más o menos. Y bueno, son cuatro fechas que no hemos conseguido la victoria que realmente precisábamos, que queríamos y que imaginábamos. Y bueno, ahora hay que remarla de atrás.